Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Usted los quiere mantener bien informado de lo que pasa a última hora. Rusia y Ucrania se acusan mutuamente por estallidos cerca de central Saporilla. Las hostilidades militares se dan a escasas horas de que la OIEA visite la zona. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estaremos muy al tanto y muy pendientes de todos sus comentarios. Durante la madrugada, rusos y ucranianos se acusaron de hostilidades alrededor de la ciudad ucraniana de Enelgordar, a unas dos horas en carro de la ciudad de Saporilla y muy cerca de la línea del frente. Las actividades militares se dan a escasas horas de que el Organismo Internacional de la Energía Atómica visite la central nuclear ucraniana de Saporilla ocupada por las tropas rusas. El Ministerio de Defensa de Rusia denunció en un comunicado que al menos tres personas perdieron la vida por el fuego de la artillería ucraniana contra Enelgordar. Tres civiles perdieron la vida y otro resultó herido, declaró a la agencia rusa Interfats, un portavoz de la administración, que añadió que la ciudad fue sometida a primera hora de la mañana en una arremetida masiva de artillería por las Fuerzas Armadas. Además, el jefe de la administración prorrusa de la ciudad informó que un destacamento ucraniano desembarcó en las afueras de la ciudad, situada en la margen izquierda de Dien y Pierre. Hacia las seis de la mañana, dos grupos de saboteadores del ejército ucraniano, hasta unas 60 personas desembancaron a bordo de siete embarcaciones, indicó el Ministerio asegurando que tomó medidas para destruir al enemigo. A acusaciones de Ucrania, los rusos efectúan arremetidas de artillería sobre el itinerario, por lo que la misión de la OIA debe ir hacia la central de Zaporilla. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Desde el Organismo Internacional de Energía Atómica llegan a la central nuclear de Zaporilla sin saber muy bien con lo que se van a encontrar. La mañana del jueves, Ucrania informaba de que la central, bajo control ruso, ha desconectado uno de sus reactores tras registrarse bombardeos en zonas colindantes. Tenemos una misión muy importante que cumplir, decía el director general de la OIA. Como saben, vamos a comenzar rápidamente a comprobar las condiciones de seguridad de la central. Vamos a ponernos inmediatamente en contacto y consultar con los trabajadores del complejo. La situación en torno a la mayor central nuclear de Europa y tercera del mundo en potencia preocupa también al director general del Comité Internacional de la Cruz Roja, quien ha reconocido que la institución no podría proporcionar asistencia humanitaria en caso de accidente nuclear. Es hora de dejar de jugar con fuego y de tomar medidas concretas para proteger estas y otras instalaciones de cualquier operación militar, ha dicho. Este jueves, Ucrania volvió a denunciar ataques rusos de artillería junto a la central y en el corredor que los observadores deben utilizar para acceder a ella. Rusia, por su parte, acusó a Ucrania de actos de sabotaje dentro del complejo nuclear. Acusaciones mutuas no confirmadas por ninguna fuente independiente. Vamos de camino para evitar un accidente nuclear, han dicho los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Al llegar a la ciudad ucraniana de Zaporilla, los expertos tienen previsto desplazarse este jueves a la mayor central nuclear de Europa. Escenario de ataques de los que Rusia y Ucrania se culpa mutuamente. La misión nos llevará unos días, dijo el director general de la OEA. Si logramos establecer una presencia permanente, o mejor dicho, una presencia continua, entonces nuestra misión será prolongada. Pero esta primera etapa, por hablar así, va a llevarnos unos pocos días. Este jueves, Rusia acusó a Ucrania de sabotaje dentro del complejo nuclear y Ucrania denunció ataques rusos de artillería junto a la central. Para algunos el poder consiste en misiles y cabezas nucleares, dijo el presidente Volodymyr Zelensky. Para nosotros el poder implica filosofía, buen criterio en la elección de palabras y sentimientos y también implica armamento. Espero que cada país y cada institución del mundo comprendan por lo que estamos pasando. Zelensky confirmó que además de junto a Zaporilla, los combates se mantienen este jueves en toda la línea del frente y especialmente en la región de Donetsk, donde Ucrania ha denunciado la muerte de cuatro civiles por ataques rusos de artillería. Es que ya el presidente ruso Vladimir Putin respaldó el despliegue de una misión de la Agencia Internacional de Energía Atómica en la planta nuclear de Zaporilla, a medida que aumenta la preocupación por el riesgo de un desastre nuclear en la que es la terminal más grande de Europa. En una llamada con su homólogo francés, Emmanuel Macron, ambos acordaron hablar en los próximos días sobre los detalles de este despliegue. Pero vamos a hablar de esa situación, de la justificación de estas preocupaciones y ya me acompaña Robert Oscar Hansen, él es profesor de Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey. Gusto saludarte, háblanos si eres tan amable de lo que representa esta planta, además de esta dimensión de ser la más grande de Europa. Entiendo que tiene seis reactores nucleares. ¿Qué representan capacidad de generación eléctrica para entender por qué hay tanta preocupación? Muchas gracias y buenas tardes. Sí, es la más grande de Europa y es más o menos quinto en el mundo en términos de producción. Y esto significa que por Ucraina cuenta por casi 50% de toda la energía de Ucrania nuclear, más o menos 30% de todo en Ucraina, que significa mucho más grande, por ejemplo, que la planta original de Chernobyl. Entonces es uno de los más grandes en el mundo, sí. Robert, preguntarte también si es que estamos ante un evento inédito en el sentido de una guerra en desarrollo y ataques que están poniendo muy cercanos pues a esta instalación nuclear. ¿Habías visto algo similar fuera del capítulo de la invasión en Rusia a Ucrania? En nuestra historia esta es la primera vez que tenemos esta situación. Los únicos dos problemas en la historia con plantas nucleares serían lo de Chernobyl y de Fukushima. Entonces esta es la primera vez básicamente en nuestra historia que un ejército ha ocupado una planta nuclear tan grande que lo desaparecía. Entonces es la primera vez. Hay. Es la primera vez. Ahora, ¿hay diferentes niveles de riesgo en función de un, digamos, en estas hipótesis de un presunto ataque que llegue a ciertas áreas de esta instalación? Me imagino el eléctrico, me imagino la estación de nitrógeno oxígeno. ¿Nos puedes platicar esos niveles de riesgo que existen? Sí, es que durante la invasión original las autoridades de Ucrania han reducido los números de reactores que están produciendo energía, ¿no? Entonces de las seis más o menos ahorita dos son operacional, que es mucho menos, pero sería puro por razones de protección. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.